Padre hermano, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y a base de tu voluntad, te sientas en la tierra como el cielo, la razón y la palabra que cada día, perdona nuestras ofensas, nosotros también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos tu alma, amén. Vamos muchachos, vamos a ganar, escuchenme, yo no lo sé el padre nuestro papá, pero creo en Dios, y creen ustedes hermano, creen ustedes, hoy nosotros, como dijo él, somos hermanos papá, nos tenemos que defender, acá estamos los que teníamos que estar papá, acá estamos todos los compañeros que vinieron acá, estamos nosotros, hoy nosotros tenemos que dejar la vida papá, dale. ¡Gracias!